El pedido No es nada, no es nada, no es nada Si, que no, mire lo que es esto ¿Que paso? Se abrió la bolsa de harina Ay bueno, no importa Y yo para usar la harina tengo que abrir la bolsa igual No te preocupes Los huevos están todos rotos ¿Se rompieron todos? Mejor, vos sabés que mejor Cuando encargué el pedido por teléfono Encargué los huevos digo Después que corté digo ¿Por qué comemos huevo? ¿Por qué? Viste que el ugui ya está que explota Hay que tener cuidado con las yemas del huevo Porque tienen el colesterol malo El colesterol malo Y los tomates están hechos puré ¿Los tomates están hechos puré? ¡Ay! ¡Me ahorraste trabajo! Yo los iba a usar, los voy a usar Para hacer una salsa pumarola Y entonces los necesito bien desechitos Cuando más desecho mejor ¡Ay! ¡Abre la lavandina! ¡Ay! ¡Ay la lavandina! ¡Qué suerte me abriste con lo que me cuesta siempre Abrir a mí esa botella! ¡Qué suerte! También se rompió la botella de vino ¿La botella de vino? ¿Estaba acá? ¿Dónde estaba? ¡Ay! ¡Ay! Bueno el vino trae suerte Esperate Esperate que me voy a mojar los dedos en el vino Y te voy a poner en la frente ¡Ay! 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 No te preocupes No te preocupes No es nada Lo peor era si me agarraba una venita ¡Ay! Me está saliendo mucha más Me parece que me agarró una vena ¡Andá! ¡Andáte nomás! Hay que parar la hemorragia ¡No! ¡No! ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¡No! Te pido por favor Pará que saque la mano ¡No hace falta! ¡No hace falta! Te pido por favor ¿Cómo no? ¿Cómo no la tienen que ver un médico? ¡Yo me tengo! ¡Eso que para de sangrar! ¡Yo me tengo! ¡Andá! ¡Andá! ¡No te preocupes que yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¿Cómo la voy a dejar así? ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Andá! 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 ¡Andá ahí arriba la mesita! ¿Ves el monedito marrón? ¡Sí! ¡Sacate de ahí! ¡La cuenta! ¡Lo que le tenemos que pagar al supermercado! ¡Sí! ¡Sacate algo! ¡Para comprarte una camisa! Un peso para vos de propina. Lo merecés, te lo merecés. Gracias, que se mejore. Adiós, querido, no te preocupes por mí, no te preocupes por mí. Ay, Dios, suerte que se fue. ¿Cómo tengo esta mano? Dicen que es bueno desangrarse un poquito, dicen que te baja la tensión arterial. Dios mío, suerte que cuando estaba este chico no entró Ugi. Y mi marido lo dejé, a ver, acá sin camisa, la que se arma. ¿Cómo le explico yo que era el chico del supermercado que me vino a ayudar con la mano? No me lo hubiera creído, de la que me salvé. Yo tengo suerte, yo tengo suerte. Ay, cómo me duele. Pero a mí la vida me sonríe. Gracias. 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 Gracias.